No viene a hablar de bebidas alcohólicas, pero viene a hablar algo igualmente interesante porque obviamente que nosotros siempre decimos que aquí en nuestra casa, en la UNLAR, tenés la posibilidad de participar y de formarte en varias lenguas. ¿En qué idioma terminas hablando? No sé. No sabemos, pero seguramente te llevas algo bueno. Te llevas algo bueno para poder participar después de actividades, de poder capacitarte y demás. Está Darío con nosotros. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Buen día. Gracias por haber venido. De la Escuela de Lengua, ¿no? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por el... Acércate un poquito al micrófono. Ahí está. Acá. No, ¿no sale el micro? Uf. A ver. Podemos, hacemos el cambio en... Hola. Ahora sí. Y Maya se sienta acá. Y hacemos el cambio en vivo. Bueno, nos pasa esto. Son cosas en vivo. Es que va a ser. Bueno, decíamos de la Escuela de Lengua, Darío, la verdad que la universidad siempre te da la posibilidad de poder estudiar varios idiomas y que creo que es algo que para los rioja es invaluable. El segundo semestre va a arrancar de nuevo la posibilidad de inscribirte en distintos idiomas para poder cursar. Así es. Sí, sí. Nosotros a partir de la semana que viene ya vamos a estar con las inscripciones abiertas. Lo que son las redes por ahí nos facilita a nosotros saber la demanda o las necesidades que tiene la gente en cuanto a qué idiomas les interesa aprender, qué horarios tienen disponibles. Y, bueno, la modalidad también es clave, ¿no? Estamos tratando de implementar una modalidad mixta, que sea algo parte virtual, parte presencial. Así que tratamos de interactuar tanto en lo que es Facebook e Instagram para saber un poquito cuáles son las necesidades justamente de la gente. Las inscripciones, como te comentaba, van a estar ya abiertas a partir de la semana que viene con costos a definir, pero que no serán muy distintos a los que están actualmente. Entonces, los idiomas que estamos ofreciendo son... A ver, contanos, este, mira, hicimos un lío al aire acá, la gente técnica nos está pidiendo, ponete un poquito más allá, Darío, a la derecha sería ahí, y así te toma la cámara esa que tenés enfrente. Ahí va, ahí va. Nos estamos ordenando en vivo porque por ahí los cables se desconectan y qué sé yo. Bueno, contanos qué idioma se puede estudiar acá en la ULAR. Bien, tenemos inglés en todos los niveles, desde lo que es inglés inicial hasta lo que es un inglés avanzado. Contamos también con francés, francés para niños, también que es algo que implementamos este año, casualmente a cargo de nuestra directora, la licenciada María Cristina Pereira, quien está a cargo de este curso, francés inicial, francés A2. Nosotros nos manejamos con la nomenclatura del marco común europeo de referencia que va desde el nivel A1 hasta el nivel B2, que básicamente es nivel inicial o nivel intermedio o avanzado, ¿no? También contamos con cursos de portugués, alemán e italiano, también lo que es nivel básico y nivel preintermedio. Bien, ¿cuál es de todos estos idiomas que mencionaste? ¿Cuál es el que más se elige? El inglés, me imagino, ¿no? Y generalmente el inglés, sí. Nosotros tratamos, digamos, de que la oferta sea variada, que sea un poco más amplia, ¿no? Porque, bueno, como siempre hablamos con mi directora, institutos de inglés hay muchos acá en La Rioja, pero institutos de idiomas que ofrezcan más de una lengua no hay, no hay tantos. Entonces nosotros tratamos siempre de ser pioneros en ese sentido, ¿no? Y de mantener la oferta académica de los demás idiomas. También contamos con árabe, que me estaba olvidando del... Ajá, importante. ...de ese curso, sí, que está a cargo del doctor Icham, del profe Icham Seid. Ya lo venimos implementando hace varios años, así que ese curso también va a estar dentro de la oferta académica del segundo cuatrimestre. Y después del inglés, ¿qué es lo que más se elige? Y diría que es muy variado. Está parejo. Está parejo entre lo que es italiano, francés. Mucha gente también realiza los cursos para incluirlos en su CV, ¿no? Tenemos una... por ahí la mayoría de nuestra matrícula son estudiantes avanzados o graduados muy, muy, muy nuevitos que quieren como empezar a engordar un poquito el CV, ¿no? Entonces hacen los cursos por ahí para buscar oportunidades de trabajo en otros lugares. Pero después de inglés, sí, está muy variado, muy parejo también. ¿El portugués también se elige? Portugués mucho, sí, sí. A cargo de la profe María Simana Rodríguez, sí, sí. Es muy convocante. Además, Darío, me parece que es como que en el caso de inglés, desde la Escuela de Lengua se ha propuesto focalizar las necesidades de quien va justamente al curso. Tengo entendido que hay, por ejemplo, cursos para, bueno, no sé, lectura rápida, lectura de medicina, solía haber en algún momento, no sé si sigue estando también esa posibilidad. Digo, bueno, una salida de aprendizaje rápida y concreta para las necesidades que tenés de ese idioma, ¿no? Así es, sí, sí. Generalmente nosotros por ahí ofrecemos lo que son cursos específicos en inglés. Dentro de ellos se encuentra lo que vos mencionaste. Actualmente estamos ofreciendo lo que es lectura comprensiva en inglés para posgrado, que está dirigido a todo lo que es maestrandos y doctorandos, donde generalmente se pide este requisito de una lengua, ¿no? Que generalmente es inglés. Algunas universidades piden más de una lengua también, pero nosotros lo que estamos ofreciendo actualmente es inglés, que es básicamente el aprendizaje de, digamos, lo que es la lectura en inglés. No se enseña a hablar ni a comprender el inglés hablado, sino a interpretar un texto en inglés y, bueno, identificar las ideas principales de este. Decías vos recién, bueno, en el Instituto hay muchos, en el Rioja, ¿cuál es el título específicamente con el que se gradúan acá? Nosotros lo que ofrecemos son cursos de capacitación. O sea que, digamos, si un alumno aprueba un curso, se va a certificar el nivel que ha aprobado, ¿no? Si ha aprobado un nivel A1, por ejemplo, es un nivel inicial. Si ha aprobado un nivel A2, un nivel preintermedio, y así hasta el nivel B2. En inglés son cinco los que tenemos porque, como bien vos mencionabas, por ahí es el curso que más convoca, pero los otros idiomas también se manejan con la misma nomenclatura, desde el nivel A1, A2, B1, B2. ¿Y a partir de qué edad se puede empezar a estudiar? Nosotros recibimos generalmente a partir de los 15, 16 años, más o menos. Sí, sí, chicos, muchos chicos de San Martín, del Colegio San Martín, realizan los cursos, cuando terminan sus clases se cruzan, porque nosotros a partir de las 6 de la tarde ofrecemos cursos, tanto presenciales como virtuales también. ¿Y en cuanto a costos? Los costos, como mencionaba recién, no están todavía fijados, pero van a ser muy, muy similares a los del primer cuatrimestre, que han sido de 4.000 pesos la inscripción y 9.000 pesos de cuota mensual. Más o menos eso. Creemos que va a haber una actualización, pero no será muy distinta. Es un poco más económico que lo que se ofrece en institutos. Sí, 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 es bastante más accesible. Nosotros tenemos esa información por ahí, por los mismos alumnos que averiguan en otros institutos para saber, digamos, qué es lo que le conviene también. Bueno, el precio es un determinante, un factor determinante a la hora de elegir la oferta académica, pero bueno, también el tiempo y la calidad académica que ofrece la Escuela de Lenguas también es muy buena. ¿Cuánto duran los cursados? ¿Nos contaste, Darío, eso? Sí, tenemos cursos anuales, los que son por niveles, generalmente son anuales, los que son por niveles desde A1, A2, B1, B2, porque vos certificás un nivel y con la carga horaria que nosotros tenemos, que es de 3 horas semanales, se necesita un año aproximadamente para aprobar un nivel. Las otras lenguas generalmente tratamos de comprimirlos en un cuatrimestre, así que, digamos, la duración varía entre un cuatrimestre y un año, no hay algo que sea intermedio. Intermedio, bien. Y una vez que terminas el curso, la Escuela de Lenguas te otorga un certificado, una suerte de diploma. Así es, sí, 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 un certificado, obviamente, avalado por la Universidad de La Rioja y tiene validez nacional, ¿no? Bien. Darío, estamos hablando con Darío Agüero de la Escuela de Lenguas, de la Escuela Superior de Lenguas de la UNLAR, por todos estos idiomas que se va a poder estudiar a partir del segundo cuatrimestre. Actualmente hay entre 250 y 300 alumnos, ¿no?, entre todos los cursos. Sí, 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 en total, entre todos los cursos que son, bueno, como te mencionaba, inglés, italiano, francés, portugués, alemán, árabe, y el curso que está dirigido a maestrándose y doctorándose, debemos tener aproximadamente 250, 300 alumnos en total. Preguntarte, ¿ese número va creciendo año a año? ¿Qué notan ustedes? Y se varía, varía. Creemos que el año pasado creo que estuvo ahí también, hubo un poquito más, me parece, de alumnos, pero bueno, quizá me parece que toda la situación económico-social del país por ahí afecta también un poco, ¿no? La gente prioriza sus ingresos en otras cosas y no en capacitarse. Pero bueno, aquellos que tienen la posibilidad lo hacen, como te digo, generalmente el grueso de alumnos que tenemos son alumnos, perdón, graduados muy recientes o alumnos avanzados que por ahí cuentan, ¿no?, con el tiempo y la capacidad para realizarlo al curso. ¿Y qué les dicen mayormente? Bueno, lo contabas vos un poco recién. Mucha gente quiere engrosar su CV y, bueno, el certificado sin duda viene muy bien, pero pensaba en este mundo tan globalizado que ahora también a mucha gente le permite hacer trabajos virtuales. Mucha gente, no sé, es contratada por una empresa, por su especialidad, por lo que fuere, y trabaja de pronto, no sé, en una empresa de Brasil, en una empresa de Estados Unidos, en una empresa italiana o alguna empresa de Europa. Digo, ¿eso se ve más con esta era del mayor trabajo virtual? Sí, totalmente. Totalmente lo que hablamos por ahí con mi directora, con la licenciada Cristina. Justamente antes, por ahí, hacer un curso de idioma era un lujo, ¿no?, por el costo y por la poca oferta que había. Entonces, menor oferta, mayor costo. Hoy, al haber un poco más de oferta, ¿no?, en cuanto a lo que son cursos de idioma, la gente tiene la posibilidad de elegir. Pero hoy en día ya ese lujo se transforma en una necesidad, como vos estás mencionando, para, digamos, para poder abrir puertas en cuanto a lo laboral es totalmente necesario contar con más de una lengua. O sea, con el español hoy en día, por ahí, en un trabajo, si vos vas a una entrevista y alguien tiene una capacitación de un idioma y vos no, seguramente tenés menos probabilidades de conseguir el trabajo. Entonces, cuando se inscriben, nosotros generalmente preguntamos a los alumnos los objetivos, si se han inscrito para obtener el certificado nada más, o si tienen algún proyecto de trabajo en el exterior. Bueno, la mayoría nos dice que es para ver qué pasa, ¿no?, para tenerlo ahí. Y, bueno, ver si es que la situación en el país no les permite por ahí insertarse laboralmente o buscar otras oportunidades. Más o menos, ¿cuántos alumnos tiene la Escuela de Lenguas, Darío? Actualmente, entre 250 a 300 alumnos en total entre todos los cursos, ¿no?, entre modalidad presencial y virtual. Son muchos. Sí, 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 son varios. Va creciendo. Sí. La verdad que está bueno. Está bueno. Reitera, Darío, las inscripciones. ¿Cuándo, desde cuándo están abiertas y, bueno, quiénes se pueden acercar? Bien, esta semana lo único que queda definir es el tema costos. Ya estamos trabajando con los flyers también. Aquellos interesados e interesadas pueden seguir nuestras redes en Instagram y en Facebook. Estamos como Escuela Superior de Lenguas Unlar. Y allí publicamos todo, toda la información, los pasos que deben seguir para inscribirse. Entonces, las inscripciones van a estar abiertas a partir del lunes, martes de la semana que viene. Pero, como te decía, generalmente en Facebook e Instagram ya publicamos todo por ahí. Bien. Se pueden chusmear por ahí, entonces. Sí, sí, sí. Ya iteramos. Entonces, decíamos, los idiomas son italiano, inglés, francés, alemán, árabe y español. ¿Y portugués? ¿Para extranjeros? Sí, portugués también. Bien, ahí va. Y ese me olvidaba, me estaba olvidando de ese curso. Español para extranjeros es un curso muy demandado justamente por los estudiantes brasileros. Bueno, para poder mejorar sus habilidades en el español cuando tengan que dar algún examen parcial o algún trabajo final. Este curso no se dictó en el primer cuatrimestre, pero se va a comenzar a dictar ahora en el segundo también para aquellos que quieran realizarlo. Mayormente son de Brasil los que cursan. Casi todos, casi todos. Y antes teníamos chicos de Haití hace unos años atrás, pero ahora son en su mayoría brasileros. Sí, sí. Bien, bueno, ahí está. La Escuela Superior de Lenguas del AUNLAR ofreciendo todos estos idiomas para poder cursar la oferta académica del segundo cuatrimestre. Y ya lo decía este Darío, más o menos de los 15 años aproximadamente se pueden inscribir. Exactamente. Genial. Bueno, gracias Darío. Gracias a ustedes por el espacio.